Vamos a preparar un arroz caldoso con bogavante Separamos la cola de la cabeza del bogavante Partimos la cabeza por la mitad, la colita también Y le damos unos golpes a las pinzas para abrirlas Picamos la cebolla, el pimiento rojo y los ajos bien pequeñitos Y en una cazuela vamos a poner una buena cantidad de aceite Para marcar el bogavante Una vez que haya cambiado de color lo retiramos a un plato Y en ese mismo aceite vamos a sofreír la cebolla Junto con los ajos y el pimiento rojo Un poquito de sal y vamos a dejar que cambie de color Añadimos el tomate, dejamos que reduzca Incorporamos el arroz, el bogavante Le damos un meneíto, añadimos el fumet de pescado gallina blanca Y dejamos cocer 5 minutos a fuego fuerte y 7 minutos a fuego medio Pasado este tiempo rectificamos de sal Apagamos el fuego y dejamos reposar 5 minutos Lo tienes que probar, está buenísimo Sígueme para más recetas